Con el objetivo de buscar apoyo para la gestión de proyectos de las organizaciones comunales, la directora nacional de Dinadeco, Fabiola Romero, participó en la sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón. La titular dijo que buscan firmar un convenio con la municipalidad, con el fin de que profesionales del ayuntamiento puedan ayudar a las asociaciones de desarrollo cuando están presentando los anteproyectos. Es buscar celebrar un convenio entre ambas partes. Para nosotros como institución es importante llevar solución a las bases, o sea, a las asociaciones de desarrollo que día a día están trabajando con las uñas, con sus propios recursos, un trabajo solidario, un trabajo que realizan de manera desinteresada, salvo el llevar progreso a sus propios barrios y comunidades. El convenio pues básicamente va en la línea de que los profesionales de la municipalidad, como ingenieros, topógrafos y demás, puedan dar ese soporte cuando las asociaciones están presentando los anteproyectos. Para nadie es un secreto y probablemente muchos de los que están acá saben que cuando se presentan los anteproyectos se tienen que presentar con los requisitos, en especial los de infraestructura, que pide el Colegio de Ingenieros y demás y que por ley tienen que ser así. De esta manera se dé un respaldo pues los costos de los profesionales son muy onerosos. Esos son costos súper onerosos que las asociaciones de desarrollo a nivel nacional, en su gran mayoría, tienen que endeudarse con terceros o con bancos, pero los mínimos son en los bancos porque no califican y pues lleva a un problema que estoy atendiendo dentro de la institución, como que las asociaciones presentan, se endeudan y pasan dos años y no ha llegado todavía la solución por parte de la institución. Y no porque necesariamente la institución sea un entrabamiento, sino porque tiene que cumplir con etapas, con requisitos que en muchas ocasiones pues no los tienen y entonces por eso se dan N cantidad de atrasos. También manifestó la jerarca que se busca una exoneración del impuesto cuando se hacen las obras constructivas. Otro de los puntos es buscar, si bien es cierto, no se puede tener una exoneración total del impuesto, pero en otras instituciones se practica, en otras municipalidades se ha practicado que a las asociaciones de desarrollo se le hace una disminución en el impuesto para construcción, cuando vienen y piden los permisos. En algunas municipalidades pues ya hay convenios con ciertas asociaciones, en otras no, pero no abarca todas. Entonces nosotros queremos hacer un convenio con todas las municipalidades del país y este trabajo que estoy haciendo hoy acá, conversando con ustedes humildemente, tocándoles la puerta para que exista esa posibilidad, la estamos haciendo con todas las municipalidades del país y pues es parte de, son los dos puntos que traía para exponer. La directora nacional de Dinadeco facilitará en los próximos días el convenio para que sea analizado. Con esto. Con esto. Gracias.